¿Qué es la primera conferencia de las distintas intervenciones que van a integrar este congreso? El acceso en línea a un acto como estos tiene sus pros y sus contras o incluso todo pros, como puede ser el hecho de que algunos de ustedes se estén conectando ahora o se conecten más tarde. Y repito, por lo tanto, tres sencillos aspectos organizativos. Disponen ustedes porque se envió por correo electrónico del programa del Congreso para poder ir siguiéndolo y si acaban de conectarse ahora, poder ubicarse. Disponen también de un dosier con las semblanzas curriculares de quienes van a intervenir, que nos evita realizar presentaciones y pueden ir viéndolos ustedes mientras comienza la presentación o justo antes. Y que pueden ustedes difundir sin ningún problema el enlace de acceso a este congreso para que quienes, aunque no se hayan inscrito como congresistas, quieran presenciarlo, lo puedan hacer. Dicho esto, es para mí un placer presentar, sin necesidad de detallar su currículum, a un insigne querido colaborador de las actividades de la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros, que es el catedrático de la Universidad de Valencia, José Miguel Envidirujo, quien ha participado en publicaciones de la cátedra y en congresos y conferencias. Es una eminencia en derechos de sociedades y dentro de este es un también especialista en gobierno corporativo y en la materia sobre la cual va a hablar, que es la sostenibilidad y la vertiente no financiera, la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa, en la reforma reciente del Código de Buen Gobierno. No invierto más tiempo, no le robo más ni a ustedes ni al profesor Envidirujo y le cedo la palabra con mi agradecimiento. Muchísimas gracias, querido Alfonso, por tus amables palabras de presentación y por la invitación a este importantísimo congreso que has organizado tan eficazmente. Para mí es un placer intervenir en él, aunque ciertamente me hubiera gustado mucho más que hubiéramos estado todos juntos ahí en la Universidad CEU San Pablo para poder debatir con tranquilidad sobre aspectos tan importantes de esta materia. En cualquier caso, las nuevas tecnologías nos permiten una conexión quizá más amplia todavía y espero y deseo que todos los asistentes por vía remota puedan aprovechar, también disfrutar de las sesiones en las que se ha conjugado una gran cantidad de colegas admirados y queridos, profesionales del más alto nivel y que estoy seguro ofrecerán una perspectiva actualizada y rigurosa de los temas objeto del Congreso. Me ha correspondido inaugurarlo con una ponencia ciertamente muy amplia en cuanto al temario pero que yo creo que informa muy bien de los propósitos de este Congreso y al mismo tiempo informa muy bien de la realidad actual de esta materia tan compleja que es el Gobierno Corporativo y que tiene vertientes de muy diferente alcance y la última vertiente que podemos quizá destacar con mayor relieve es la que da título a esta conferencia la vertiente no financiera a la que se refería el profesor Martín C. Echevarría hace un momento. Pues bien, yo creo que para quien sea ajeno al mundo del derecho cuando se habla de empresas, de sociedades inmediatamente le resultará o asociará ese ámbito de actuación en la vida económica en el mercado con un concepto tradicional que es el concepto de ánimo de lucro que tiene además un reflejo expreso en el derecho todavía en vigor en España y en muchos otros países quien abra el Código de Comercio, por ejemplo, en el artículo 116 verá que toda sociedad mercantil se constituye con una finalidad lucrativa y así se refleja en muchos órdenes de la vida profesional y de la vida jurídica de distinto alcance. Pero el tiempo desde el Código de Comercio, que es de finales del XIX hasta nuestros días, no ha pasado en balde y hoy podemos decir que la situación general del entendimiento en torno a la actividad y al funcionamiento de las instituciones empresariales en el mercado no es exactamente ese o no es solo ese el del ánimo lucrativo, sino que hay una vertiente cada vez más importante que recibe diversos nombres que contempla diferentes situaciones, pero que si la quisiéramos resumir en una sola palabra podríamos decir que se ocupa de dar un relieve cada vez mayor a lo que aquí se llama vertiente no financiera en el sentido de que la empresa y sobre todo la de mayor dimensión no constituye solamente un agente económico en el mercado con una finalidad legítima por otra parte lucrativa, sino que tiene una posición, podríamos decir, de defensa o de relación directa mejor quizá con los intereses de orden general, con el medio ambiente, con la tutela de los derechos humanos, con diferentes magnitudes que hoy integran ese mundo en movimiento, aunque para el derecho todavía estemos quizá en los inicios a lo que llamamos o lo que solemos denominar vertiente no financiera. Hay una fórmula quizá más tradicional y que comprende muy bien y es conocida en todos los sectores de la actividad económica, que es la de responsabilidad social corporativa. Es en el fondo la misma idea que antes quería manifestar y es la de que hoy la gran empresa sobre todo no debe ser vista como un agente que busque una finalidad lucrativa, sino que es también un agente relevante en la tutela y promoción de intereses de orden general. Claro, en qué medida coexistan o puedan coexistir estas magnitudes que en sí mismas no son del todo homogéneas es el problema que hoy, diríamos, afecta de manera más intensa al ámbito del derecho de la empresa y de las sociedades, cómo hacer compatibles o al menos cómo hacer coexistentes a esos dos objetivos que acabo de señalar o esas dos vertientes. Y la verdad sea dicha es que en el momento presente, por utilizar una fórmula consagrada en la filosofía alemana, la situación espiritual del momento da un extraordinario relieve a esa vertiente no financiera y sin desdeñar, como es natural, lo que pudiéramos denominar la vertiente tradicional lucrativa o financiera, si queremos hablar en otros términos, corresponde a nuestro tiempo una intensa preocupación por esa circunstancia no financiera tradicionalmente comprendida alrededor de la fórmula responsabilidad social corporativa y, más recientemente así, en el Código de Buen Gobierno actualmente en vigor, de sostenibilidad. Pero, claro, a nosotros no nos corresponde hablar de todas estas materias desde una perspectiva genérica o económica o sociológica, sino que tenemos una misión como juristas de comprender ese fenómeno en la medida de lo posible desde el derecho. Y la aproximación que el ordenamiento jurídico está haciendo a este fenómeno, que para comodidad llamaré o denominaré de responsabilidad social corporativa, es todavía incipiente, es todavía limitada y, como digo en la ponencia, que creo que todos ustedes pueden tener, porque así me parece que se ha difundido, como digo en la ponencia, el derecho se está fijando hasta el momento, sobre todo, en la periferia de este fenómeno y no afecta a su núcleo. ¿Qué quiero decir con esto de la periferia y del núcleo? Pues que la actitud del ordenamiento jurídico del legislador se refiere fundamentalmente a un requerimiento o se concentra en exigir, quizá mejor, una serie de informaciones amplias o muy amplias, información no financiera, como un elemento fundamental de la rendición de cuentas, hablando en sentido muy amplio, de la gran empresa. Claro, la idea de la información es importante, facilitar información y proporcionar transparencia, es trascendental, pero realmente estamos todavía en la, como digo, periferia de este fenómeno de la responsabilidad social o de la sostenibilidad. Hay otros elementos, el núcleo, podríamos decir así, de todo este temario, que también en algún sentido está empezando a ponerse de manifiesto y así lo menciono en la ponencia a través de una cuestión de la que no me ocuparé, que es la posibilidad de exigir responsabilidad civil, es decir, de exigir resarcimiento de daños o indemnización de daños y perjuicios, como queramos decir, aquella empresa o grupo de empresas que desarrollen una conducta socialmente irresponsable, así la llaman muchos autores. Y este fenómeno, interesantísimo por otra parte, y de consecuencias trascendentales, como es evidente, todavía es más incipiente en su tratamiento y en su consideración por el derecho. De manera que lo dejo apuntado, no me concentro en él, quizás sea materia para otro congreso, y paso seguidamente a ver cómo en la ponencia vamos a hablar de lo que podríamos llamar la situación actual del ordenamiento jurídico en torno al fenómeno de la responsabilidad social o de la sostenibilidad o de esa dimensión social o vertiente no financiera. Mencionaré enseguida, diríamos, los elementos normativos básicos, que se componen de algunas referencias en lo que a mí me gusta llamar el derecho firme, es decir, la normativa vinculante, pero también tiene un elemento sustantivo, significativo o relevante en el derecho blando, que se expresa, como todos saben, a través de recomendaciones y del que nuestro código de buen gobierno de las sociedades cotizadas es un destacado ejemplo. Quizás para ocuparse del derecho de un fenómeno relativamente nuevo como este, hace falta, en primer lugar, tener una terminología, podríamos decir así, auténticamente adecuada o unificada o que genere consenso. Esto no sucede, por desgracia, el tema que nos ocupa y de la exposición que llevo realizando hasta el momento habrán deducido ustedes que podemos llamar a esta idea de compromiso con los intereses generales, por decirlo de alguna manera, de muy diferentes formas. Responsabilidad social, responsabilidad de la empresa, sostenibilidad, dimensión social, tutela de intereses generales, etc. Y todo ordenamiento jurídico, para cumplir debidamente con su misión, necesita precisar con el mayor rigor, con la mayor claridad posible, el supuesto hecho al que se van a intentar aplicar determinadas consecuencias jurídicas. Esto no sucede todavía aquí y no tenemos una claridad nítida, valga la expresión redundante, si se quiere, en torno al fenómeno que nos ocupa. Y ello, quizá, porque estamos, ya lo he dicho, ante un fenómeno que, siendo actual, desde el punto de vista jurídico, resulta todavía incipiente. En la ponencia habló del carácter un tanto magmático, por decirlo de alguna manera, de este fenómeno que estamos analizando. Y, por otra parte, tal vez, quizá por una impresión generalizada en el mundo empresarial, conforme a la cual, por decirlo de alguna manera, la idea de promover la sostenibilidad, la idea de ser socialmente responsable, sobre todo en los medios empresariales, si es esto cierto, constituye un comportamiento, se dice, del todo voluntario. Y, en cuanto a comportamiento voluntario, pues parece que tendría que ser ajeno por completo al derecho. Yo creo que esto no se puede compartir, este planteamiento no se puede compartir, y todos los juristas sabemos que hay fenómenos con una trascendencia jurídica extraordinaria que o no tienen o tienen escaso reflejo en el ordenamiento, y no por ello dejan de ser jurídicos. Es más, yo creo que el perfil del supuesto que nos ocupa, el perfil jurídico, se empieza a configurar de la forma más clásica que sucede en el ámbito jurídico. Las empresas, las grandes sobre todo, los grandes grupos empresariales, llevan ya tiempo haciendo responsabilidades sociales, si queremos utilizar esta expresión. Y ellas, en forma conjunta o en forma individualizada, esto es una cuestión que ahora no nos compete examinar, llevan a cabo una práctica social con arreglo a unos criterios determinados y la llevan a cabo con regularidad. Esta práctica social de responsabilidad social, de sostenibilidad, como que la queramos dominar, está muy consolidada en el tiempo y en el espacio. Y podríamos decir incluso que, aunque el derecho no dijera nada, esa idea de llevar a cabo un programa de acción de responsabilidad social se acomete porque debe ser así. Fíjense ustedes la utilización del verbo deber que acabo de efectuar. Y aunque no lo dijera, vuelvo a repetir, una norma, está en el ambiente, eso que he llamado antes la situación espiritual del momento, una cierta forma, que a mí me gusta denominar de moralidad corporativa, conforme a la cual una gran empresa no puede dejar de hacer responsabilidad social. De modo que pudiéramos decir aquí incluso que nos encontramos ante, casi me atrevería a decir, una costumbre, la costumbre es fuente del derecho, artículo 1 del Código Civil, y quizá todavía mejor podríamos decir que estamos ante unos usos sociales consolidados. Y la existencia de esos usos sociales es lo que permite explicar muchas cosas que hoy nos ocupan. Y entre ellas, me referiré en primer lugar, una norma que quizá es una de las primeras aproximaciones nítidas a este fenómeno que estamos estudiando bajo la terminología de responsabilidad social corporativa. Me refiero al artículo 529 ter, párrafo primero, apartado A, de la Ley de Sociedades de Capital. Allí se nos dice que entre las facultades indelegables del Consejo de Administración de una sociedad cotizada, se encuentra la elaboración, la formulación, la aprobación de la política de responsabilidad social corporativa. Fíjense ustedes que esto es verdaderamente relevante, que el ordenamiento, que el legislador, es una norma introducida en el año 2014, antes, por tanto, del Código de Buen Gobierno, antes, por tanto, de otra norma a la que me referiré también enseguida, una auténtica ley esta. Esta norma, vuelvo a repetir, supone el acogimiento, sin mayores explicaciones, del fenómeno de la responsabilidad social y lo inserta el legislador en el ámbito de las sociedades cotizadas y, dentro de ellas, en el Consejo de Administración, como órgano necesario de las mismas y dentro de las facultades que llama indelegables del Consejo de Administración. De manera que allí aparece la política de responsabilidad social, al lado de otras políticas verdaderamente trascendentales en la empresa, como es la de los dividendos, la de inversiones y financiación, y al lado también de materias como el plan estratégico o de negocios o los objetivos de gestión y presupuesto anuales. Yo creo que este precepto confirma, por si hubiera alguna duda, lo que podemos denominar la vigencia social, de la responsabilidad social, y confirma, y es un reflejo fiel de esa moralidad corporativa a la que antes yo me he referido y que significa o viene a significar que una entidad de esta naturaleza se dedica o tiene una política de responsabilidad social porque la tiene que tener. No puede dejar de tenerla y, evidentemente, puede tenerla con mayor intensidad, con menor intensidad, con un alcance determinado, impreciso, el que sea. Pero me refiero a esa idea de la que no se puede prescindir y, por lo tanto, la voluntariedad entendida como lo hago porque quiero y, si no quiero, no lo hago, yo creo que no puede tener cabida en este planteamiento y tengo la impresión de que todas las sociedades cotizadas si oyen este argumento, pues creo que lo aprobarán, pero no lo aprobarán porque lo diga yo, que eso no tiene, evidentemente, ninguna importancia, sino porque creo que responde a la moralidad corporativa en la que ellas están insertas al propósito de adquirir ese tono prestigioso o esa calificación prestigiosa que es la de ser socialmente responsable y, al mismo tiempo, para promover, si se quiere también, un buen nombre en el mercado con cierto sentido de difusión de los propios productos o de los servicios con el mayor alcance posible. Dicho lo cual, yo creo que tenemos que entrar con un poquito más de detalle en la regulación que en este momento existe en torno a este fenómeno, a la vertiente no financiera, llamémosle como la queramos llamar. Y destaco en la ponencia dos normas importantes de diferente naturaleza, de diferente campo de aplicación y de diferente regulación también. Por una parte, me refiero a la ley 11-2018-28-de-diciembre, fecha verdaderamente significativa en la que se promulga una ley relativa a la tutela de la diversidad y a la regulación de la información no financiera que ha modificado a fondo normas tan importantes como el código de comercio, la ley de sociedades de capital y la ley de auditoría. En esa ley de 2018-11-2018, nos encontramos en principio ante un ejemplo de lo que yo denomino derecho firme, por lo tanto, ante normas de principio vinculantes, aunque, como veremos enseguida, ahí nos podemos encontrar con lo que pudiéramos denominar una regulación singular en la cual la vinculación tiene algunos elementos no del todo nítidos y que nos acercan más bien al planteamiento del legislador en materia de derecho blando o de código de buen gobierno, como enseguida intentaré señalar. Esa sería, diríamos, entonces, la primera norma interesante y la segunda norma interesante es el código de buen gobierno de sociedades cotizadas, originariamente elaborado en 2015 y reformado, revisado, en junio de este 2020, con lo cual nos ha permitido el desplazamiento del Congreso a estas fechas poder tener ya una materia de referencia segura y cierta. Aquí estamos ante derecho blando y, por lo tanto, no estamos ante una normativa vinculante, sino ante un conjunto de recomendaciones. Esto es sabido y aquí las entidades destinatarias, enseguida me referiré a ello, pues tienen la potestad de seguir esas recomendaciones o de no hacerlo justificando, en este segundo caso, el porqué de ese no seguimiento, la famosa regla comply or explain, que el propio código recoge como elemento inspirador y columna vertebral de su regulación. Estas dos normas, derecho firme y derecho blando, tienen, aparte de las diferencias en cuanto a su contenido, una diferencia relevante o significativa en cuanto a su campo de aplicación. la ley 11 barra 2018 se aplica a grandes grupos de sociedades y de empresas, tanto si son grupos como si son sociedades de capital aisladas, el código de comercio artículo 49.5 nos señala las magnitudes cuantitativas que esos grupos han de tener para ser destinatarios y tener en cuenta obviamente la regulación sobre información no financiera, y el artículo 262 párrafo 5 de la ley de sociedades de capital nos habla también de a qué sociedades de capital individualmente consideradas serán destinatarias de esa normativa de información no financiera y cómo deberán manifestarla. Por su parte el código de buen gobierno sin embargo tiene unos destinatarios más circunscritos, se refiere, su propio nombre le indica, a las sociedades cotijadas, de tal modo que observamos una diferencia en cuanto al campo subjetivo de aplicación de ambos textos lo cual es relevante. Yo creo que se puede decir que es más amplio el campo de aplicación de la ley 11-2018 que el del código y podríamos decir incluso también que todas las sociedades cotizadas están afectadas por el código y verosimilmente también lo estarán por la ley sobre información no financiera en tanto que al revés no creo que suceda, puede haber grupos empresariales y sociedades de capital afectados por la normativa sobre información no financiera pero evidentemente en cuanto que no sean sociedades cotizadas no tendrán en principio que tener en cuenta la referencia del código de buen gobierno. Pasemos entonces con ya mayor detalle dentro de lo que permite una ponencia e intentando por supuesto respetar la asignación de tiempo que se me ha hecho y para no demorar en este el congreso pasemos digo a aludir en primer lugar a la ley 11 barra 2018 que tiene como es bien sabido una regulación muy significativa en punto a la vertiente no financiera pero limitada a esa periferia que yo he denominado antes es decir al requerimiento de una amplísima información que viene detallada en los preceptos que han sido modificados en el código sobre todo de comercio en su artículo 49 y por referencia a él también en otros textos de nuestro ordenamiento jurídico la ley 11 de 2018 es el resultado como tantas veces sucede en nuestro ordenamiento desde hace décadas de la transposición de una directiva de la Unión Europea de 2014 que a su vez modificó otra directiva de 2013 y que por lo tanto estamos en línea con lo que otros estados miembros de la Unión Europea que también han cumplido con estas exigencias contendrán o dispondrán en su ordenamiento hay muchas cuestiones que podríamos tener en cuenta o en consideración a la hora de hablar de esta ley 11 barra 2018 pero no tengo tiempo evidentemente para ocuparme de todas ellas hay una sí que me parece trascendental y que tiene que ver con el espíritu de esta ponencia que estoy desarrollando en cuanto a los instrumentos de que se va el legislador para regular esta vertiente no financiera y al mismo tiempo una cuestión clave para el derecho que es la eficacia de sus normas todos hablamos de la vigencia del derecho de la validez del derecho pero la sociología jurídica hace tiempo que puso de manifiesto la necesidad de contar con la eficacia de ese derecho indudablemente la ley 11 barra 2018 está en vigor está en vigor a través de las reformas que ha producido era una norma perfectamente válida pero tenemos que ver si es una norma eficaz en el sentido de cómo se satisface esa finalidad de dar cauce lo más amplio posible a la vertiente no financiera y al mismo tiempo con qué extensión o con qué significativa con qué significativo alcance para medir esta magnitud de la eficacia hay un precepto dentro del código de comercio reformado por la ley como digo 11 de 2018 que dada la extensión de la normativa que nos ocupa el detalle extraordinario la falta de sistematicidad a veces la heterogeneidad de las magnitudes han ido reunidas el tratamiento un poquito descuidado dejemos de momento ya la crítica al legislador pero digo que hay un inciso al final no exactamente al final sino un poco en medio del artículo 49 párrafo sexto del código de comercio que me parece determinante para esta cuestión de la eficacia y para apreciar al mismo tiempo la política jurídica que el legislador español intenta llevar a la práctica en este tema allí se dice que en el caso de que el grupo de sociedades no aplique ninguna política en alguna de las cuestiones previstas en este apartado se constituye en ese ámbito no financiero el estado de información no financiera consolidado ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto el código de comercio impone a los grandes grupos la elaboración de este estado de información no financiera consolidado porque estamos en sede de grupos de consolidación contable materia yo creo que es conocida por todos y en la que ahora no me voy a retener pero lo más interesante vuelvo a repetir es esa idea esa cláusula de que si el grupo no aplicara ninguna política ninguna en alguna de las cuestiones previstas las cuestiones previstas son muchísimas repasen por favor ese artículo 49 sexto del código y lo verán en el caso de que no se aplique ninguna en alguna de las cuestiones el estado de información no financiera consolidado ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto esto esto de explicar por qué uno no dice algo cuando en principio parece que lo tendría que decir pues nos recuerda evidentemente a la regla o al principio comply o explain del código de buen gobierno de las sociedades cotizadas lo he dicho antes y lo reitero ahora en el código se trata de recomendaciones no es derecho firme sino blando y por lo tanto no es una norma vinculante la recomendación y en consecuencia la técnica reguladora por decirlo de alguna manera consiste en permitir al destinatario de la norma de la recomendación de la sociedad cotizada entonces que si lo considera oportuno nos siga esa recomendación pero explique por qué nos sigue la recomendación pues bien algo parecido sucede aquí o yo diría muy parecido en el sentido de que el grupo de empresas puede decidir no parece que tenga una vinculación determinada al respecto puede decidir que en alguna de las cuestiones previstas en el apartado 6 no quiere aplicar ninguna política determinada parece que eso está formulado en términos absolutos y así yo creo que hay que entenderlo ninguna política no una o dos siendo posibles por ejemplo 20 no ninguna política en alguna de las cuestiones previstas y claro si explica clara y motivadamente por qué hace eso entonces el estado de información no financiera consolidado pues lo veremos un tanto privado de una información que podría ser relevante y que depende supuesta en práctica del grupo destinatario de la norma conclusión conclusión decepcionante en principio porque lo que tenemos ahí por lo tanto es una especie de pudiéramos decir así de hueco por el que el grupo bien que de manera limitada alguna de las cuestiones dice la norma puede quedar exento de información puede quedar exento de la obligación de informar ¿cómo podríamos resumir por lo tanto entonces la política jurídica de esta ley? en principio hay un deber de informar sin duda y ese deber de informar supone que hay que elaborar un documento necesariamente hay que elaborar ese estado de información no financiera consolidado por parte de la sociedad dominante del grupo pero punto segundo el contenido del documento sí que tiene algún margen de maniobra de libertad por parte del grupo y en ese sentido el grupo puede decir sobre esta materia no voy a sobre esta cuestión de las enumeradas en la ley no voy a practicar ninguna política y lo único que tengo que hacer es decir ¿por qué no lo hago? ¿es decepcionante el resultado? sí produce una cierta perplejidad también pero quizá quizá esto nos haga ver que en materia de sostenibilidad y de responsabilidad social el punto de partida del legislador tiene quizá que ser prudente en otros países de la unión sucede aproximadamente lo mismo y que como intentaré decir al final de mi exposición yo creo que lo que tenemos que hacer los juristas aquí es no extindir el tratamiento de la sostenibilidad o de la responsabilidad social si hablamos de derecho firme o de derecho blando sino que tenemos a caminar digo hacia un pudiéramos decir así tratamiento integrado además por otra parte una cosa es lo que diga la ley y otra cosa veremos estamos todavía muy cerca de la entrada en vigor de esa normativa otra cosa es lo que hagan los grupos porque los grupos de empresas decilatarios de esa regulación es muy posible que por razones de prestigio de reputación aspiren a ser considerados socialmente responsables y a tal fin intenten aplicar todo tipo de políticas en materia no financiera y lógicamente si aplican esas políticas tendrán que informar de ellas en el estado de información no financiera consolidado de manera que a la vigencia y a la validez de la norma hay que unir siempre la perspectiva de la eficacia y la perspectiva de la eficacia en este caso concreto por una parte nos hace estar un poco perplejos ante la regulación pero por otra al mismo tiempo tenemos que esperar a ver y ver efectivamente cómo se produce en el caso de que se produzca ese tipo de documento de estado de información no financiera consolidado paso ya me va quedando menos tiempo al código de buen gobierno de las sociedades cotizadas al derecho blando de la responsabilidad social o de la sostenibilidad tenemos un código recién reformado en junio y me atrevería a decir que entre los elementos fundamentales de esa reforma se encuentra precisamente la cuestión que aquí nos ocupa y que nos reúne el tema de la sostenibilidad a lo largo de muy diferentes principios y recomendaciones aparece con una u otra terminología tampoco está la cosa del todo consolidada la cuestión que nos ocupa y por eso tengo la impresión de que para los autores de esta importante aportación al derecho blando constituía el tema que estamos tratando una materia de extraordinaria importancia no es la primera vez que esto sucede porque como todos saben en la versión de 2015 del código la inicial ya se contenían allí algunas reflexiones o algunas ideas en torno a estos temas había un principio y dos recomendaciones cuya formulación literaria no era del todo coincidente porque si por una parte la recomendación hablaba de los compromisos de responsabilidad social que la empresa podía asumir voluntariamente esto es la sociedad cotizada el principio nos decía que la sociedad principio número 24 nos decía que la sociedad promoverá una política adecuada de responsabilidad social corporativa ese futuro yo creo que es podía dar lugar a equívocos yo creo que no nos debemos confundir sobre lo que es el derecho blando y sobre lo que es una determinada manera de hablar pero entiendo perfectamente que pudiera haber algún tipo de sustentibilidad por parte de quien leyera el código en esa versión a la hora de decir bueno no parece del todo no parece del todo compatible una formulación con otra y en todo caso yo vuelvo a mi idea anterior y la idea anterior la de los usos sociales en esta cuestión usos sociales asumidos consolidados en el marco de las sociedades cotizadas y que justifican o justificaban así lo entiendo una vez más esas normas de derecho blando recomendaciones y principios que el código contenía la reforma actual de 2020 como es bien sabido ha acentuado en la vertiente no financiera yo creo que estamos con mayor intensidad en esa situación espiritual a la que me he referido en varias ocasiones a lo largo de mi intervención y que constituye uno de las señas de identidad del código hay que decir hay que decir que en cuanto norma de derecho blando el código no es demasiado sistemático no es demasiado ordenado para los juristas formados en la tradición continental del derecho codificado es un reto entender bien lo que el código dice y no solo su eficacia al nivel del comply or explain sino entender bien cómo ha de interpretarse lo que allí se dice cómo ha de entenderse luego vendrá el momento aplicativo en su caso o la explicación que tenga que dar al mercado la sociedad cotizada cuando decida no seguir una determinada recomendación la idea fundamental que a mí parece clave también es que el código ha terminado por integrar a la responsabilidad social o la sostenibilidad dentro del amplísimo marco del gobierno corporativo ha habido épocas en las que quizá por la contraposición con la que yo empezaba mi ponencia se entendía que el gobierno corporativo tenía una finalidad de creación de valor para el socio de creación de valor para el accionista como se dice habitualmente y por otra parte la responsabilidad social atendía a intereses diferentes intereses de orden general medioambiental social etcétera esa contraposición que pudo ser quizá cierta en algún momento determinado yo creo que ya no puede entenderse de esa manera y en ese mismo momento en este momento precisamente con el código que nos ocupa y yo creo que en este congreso se va a ver con especial detalle la responsabilidad social o la sostenibilidad como parece preferir nuestro legislador constituye podríamos decir un elemento central del gobierno corporativo ya lo anticipaba por eso lo he querido destacar antes el artículo 529 ter apartado 1 párrafo 1 apartado a y yo creo que el código está en esa línea incluso con un mayor significado en materia de responsabilidad social o de sostenibilidad el código contiene muy diferentes menciones entre sus principios y recomendaciones algunas de ellas ya estaban en la versión inicial del código de 2015 y en ese sentido considero importante destacar que además se enlaza con el proyecto de investigación que ha hecho posible este congreso destacar quiero decir la recomendación en la que se nos habla del interés social el interés social es una magnitud como todos ustedes saben de extraordinario relieve la recomendación número 12 y la formulación que se hace en el código que desgraciadamente no está en el derecho firme ni por asomo es la de realmente muy amplia y dice que se entiende el interés social como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo primera alusión al tema que nos ocupa que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa y se invita al consejo de administración de la cotizada a conciliar esa orientación con los intereses de empleados proveedores clientes sin perjuicio de tener en cuenta también el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente esta formulación del interés social que a mí me parece de extraordinaria importancia y que debería tenerse en cuenta a mi juicio con todos los matices que se quiera en el contexto genérico del derecho español de sociedades refleja por su simple enunciado que el autor del código ha sido precisamente consciente de una visión plural institucional ampliada sostenible del interés social de modo que ya en el mismo núcleo configurador de lo que es el corazón de una sociedad mercantil el interés social sobre todo si es de capital nos encontramos con los temas que nos ocupan otra mención voy muy deprisa ya estoy cerca del final de mi intervención es la recomendación número 14 cuando alude a la composición adecuada del consejo y nos habla de que se trata de favorecer la diversidad de conocimientos experiencias edad y género estamos también aquí en la sostenibilidad o quizá mejor todavía en la responsabilidad social con esta última alusión al género y ahí estamos precisamente en uno de esos temas que son han sido perdón y siguen siendo clásicos en el ámbito que nos ocupa que esto es la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los organismos responsables de la dirección y la gestión de las sociedades mercantiles en particular en las sociedades de capital lo que pasa es que esta reforma que ha hecho el código en junio de 2020 y aunque en el congreso se tratará con más detalle este asunto yo creo que ha dejado un poco sin precisar cómo se consigue la composición adecuada en materia de género la reforma la propuesta de reforma era un poquito más explícita y finalmente se ha dejado ahí y hay alguna referencia a que se entiende que el código tendrá que habrá diríamos así equilibrio de género con posición adecuada que hay un número elevado de directivas en la empresa expresión esta que nos daría para otro tema no me voy a detener en él pero que no creo que sea precisa y de ahí antes mis críticas a la falta de sistema del legislador en materia de derecho blando otras cuestiones interesantes la política la política de información la recomendación número 4 que dice que la sociedad cotizada debe tener una información económica o financiera no financiera y corporativa muy amplia a través de una serie de canales y también el papel que se da al organismo que haya de ser responsable dentro de la sociedad cotizada en materia de sostenibilidad y responsabilidad social se habla mucho en el código de la comisión de auditoría pero cuando se trata de concretar un poquito más y de decir en qué medida orgánicamente hay una entidad que se ocupe de la materia el código de buen gobierno en su recomendación número 53 no presume o no establece una pudiéramos decir así una comisión determinada sino que es posible que sea la de auditoría la de nombramientos una comisión especializada en sostenibilidad o responsabilidad social corporativa perdón y entonces esto dependerá de la sociedad cotizada correspondiente la determinación en este punto concreto y es interesante eso sí que esa comisión cualquiera sea deberá estar integrada por consejeros no ejecutivos siendo la mayoría independientes tenemos por lo tanto el tratamiento más ambicioso que hasta el momento existe en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en nuestro ordenamiento y tenemos por lo tanto un texto recién entrado en vigor recién salido del horno como quien dice y que tendremos que ver hay ahí una visión importante de seguimiento y de análisis de la realidad que pasa en las sociedades cotizadas que hacen que dejan de hacer teniendo en cuenta siempre la naturaleza del derecho blando que constituye la esencia de este código y ya para terminar me quedan muy pocos minutos no quiero extenderme más ni cansar su atención creo que tenemos que concluir diciendo que estamos en un momento interesantísimo en cuanto a la evolución de nuestro derecho de empresa y sociedades en lo que atañe a esta circunstancia que distingue a la situación espiritual de nuestro tiempo en la materia que es muy interesante ver que el legislador asume una doble perspectiva en su tratamiento el derecho firme y el derecho blando pero y aquí hay una conclusión interesante que tenemos que quizá meditar yo creo que el derecho blando se ha inserto o se ha conseguido insertarse en el corazón del derecho firme el comply o explain bien que de forma limitada lo hemos visto desempeñar un papel significativo en materia del estado de información no financiera consolidado y dando un margen relevante de protagonismo al criterio exclusivo del grupo de empresas destinatario de la norma por lo tanto yo creo que esa circunstancia que habrá de ir siendo analizada a la luz de la experiencia práctica que podamos tener en la materia nos orienta bien sobre lo que podríamos llamar el criterio de política jurídica que por el momento se está dando en muchas cuestiones al tratamiento de la vertiente no financiera y que yo creo que el jurista lo tiene que tener muy en cuenta el jurista yo mismo y tantos otros estamos formados en una perspectiva casi exclusiva de derecho firme y lo que nos toca aquí tengo la impresión es de hacer un ejercicio de combinación de integración sin ignorar lo que significa cada cosa y cada vertiente y cada naturaleza jurídica pudiéramos decir de la norma que estemos interpretando y analizando pero que no podemos dejar de tener ese tratamiento conjunto sabiendo que el derecho blando se dirige a las sociedades cotizadas y el derecho firme no exclusivamente a las sociedades cotizadas para resumir por lo tanto en el sentido de esta propuesta que quiero hacer aquí he traído a colación un aforismo muy clásico del mundo jurídico ya desde el derecho romano ya saben ustedes la idea del jurista romano como alguien que respondía a una consulta en torno a lo que era o no era derecho y cuál era el contenido de ese derecho da mi factum da votiviius tú dame el hecho tú dame la circunstancia social aunque sea en cuestión y yo te daré el derecho yo creo que los juristas no podremos dar ese derecho sin conocer a fondo el derecho firme y también el derecho blando y al mismo tiempo también tendremos que conocer los usos sociales que en esta materia me parecen de una extraordinaria importancia concluyo ya espero haberme ajustado al tiempo y les agradezco muy sinceramente la atención que me han dispensado esperando que pueda ser de utilidad lo que acabo de decirles muchas gracias de nuevo lo que acabo de decirles y lo que acabo de decirles